Durante la sesión de este miércoles, Díaz fue uno de los títulos que mejor lo hizo durante gran parte de la sesión, aunque la recta final perdía fuelle tras venirse abajo el IBEX 35. Lo que nos ha demostrado el precio con este movimiento es que la resistencia de los 5,80 euros, los máximos de 2016, han actuado como tal. Este nivel se muestra clave en términos de medio plazo, ya que la superación de la misma, en velas semanales preferiblemente y con holgura, estarían dando forma a una gran figura de vuelta de implicaciones alcistas en doble suelo. Pero por el momento el precio ha fallado en su intento, lo que no quiere decir que no lo consiga más adelante. Conviene estar atentos a este nivel por cuanto a la superación del mismo podría ser la antesala de un importante movimiento alcista con objetivo en los 7,20 euros en términos de medio plazo.